5 pierniles con mulo de pollo, hay que quitarle toda la grasita esta, todo lo que le podamos eliminar y separarlo de aquí, mira 4 litros de agua, vamos a acomodar todo el pollito en los 4 litros de agua, todo lo van echando ahí ahí le van a poner una media cebolla, 2 varitas de apio, un chile verde y un dientito de ajo, pícalo con un tenedor y vamos a ponerlo a cocer, ya que tiene una hora cociéndose el pollo ahí, le vamos a echar 4 cucharadas de sal no topeteadas, así, de soperas 4, son 5 las que lleva, pero le vamos a echar 4 porque le vamos a echar una de nor de pollo, miran, van 3, 4 y una de nor de pollo, una por litro de agua ya que se disolvió la sal y el consomé, le vamos a echar 2 hojitas de laurel y vamos a sacarle un poquito de caldo aquí en el licuador mira, un poquito de caldo y ahí en el caldo ese, ahorita me voy sacando yo le vamos a echar un tomate, 3 dientes de ajo y un toquecito de orégano, con eso ya después de la hora y media le vamos a poner 5 papas y 4 zanahorias, ahí el caldito ya que tiene 20 minutos la zanahoria y la papa, le vamos a echar calabacita y chayote, miren ponemos un poquito de aceite en lo que se lo cueste la calabaza y chayote y le vamos a echar un cuartito de taza de arroz con eso nomás, vamos a orar ya doradito el arroz, vamos a echar la salsita que licuamos para que se nos lice también ya que estaba la salsa con el arroz, la vamos a pasar al caldo, miren y al primer hermor, cuando ya reviente el arrozito, venemos ya que truena el arroz, se coció el chayote y la calabacita, le vamos a poner un poquito de cilantro y unos arbolitos, dijera mi tía, unos brócolis le vamos a poner brócolis, en cuanto se cuece el brócoli ya te lo puedes comer bastante le vamos a echar para que haga proteína, novia si ya ha cocido el brócoli, a servirnos vamos a subirnos un un muslito de pollito verdurita, brócoli papa, de todo, miren, para dejar power, para dejar power, ahorita me voy a servir yo ahí le vamos a exprimir todo el tiempo, digo apachujar unos chiles de pines de montecito una gotita de limón y ahorita probamos y a probarlo con una tortillita de maíz en las llamas, en las llamas, no coman periquito en las llamas una proteína pura cagueta, a ver el pollito y no 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 Gracias.